Félix María Calleja de Rey Bruder Lozada Campaño y Montero de Espinosa nació en Medina del Campo España en 1755 y fallecería en Valencia en 1828. En su natal España, participaría en la campaña de Argelia en 1775, en la reconquista del puerto de Mahón en 1782 y en el asedio a Gibraltar en 1779. Llegaría a la Nueva España en 1789, en plena época borbónica, acompañado del rey Juan Vicente de Gúmez. Iniciaría sus campañas en las provincias internas del norte, en donde reconocería el terreno que en un futuro le daría grandes victorias. Allí mismo forjaría la dureza de su carácter, dándose a conocer como un militar valiente y entendido, pero de instintos sanguinarios y rapaces. Al ocurrir la invasión apoleónica de 1808 en España, Calleja demostraría su lealtad a la corona, reconociendo a Pedro de Garibay como virrey. Al estallar la independencia por el cura Hidalgo en 1810, Calleja sería llamada a las armas por el virrey Venegas. Con órdenes de formar un nuevo ejército, Calleja reclutaría, entrenaría y equiparía campesinos de Salís Potosí. También fabricaría cañones y adquiriría armamento. Su primer enfrentamiento contra los insurgentes ocurriría el 26 de septiembre de 1810 en Guanajuato, en donde caería la misma ciudad junto a sus generales insurgentes, Ignacio Allende y Juan Aldama. Comandando 35.000 tropas, frente al general realiza a Félix María Calleja con 800 soldados. Dos meses después ocurría la batalla de Aculco, el 7 de noviembre, en Aculco, Estado de México, ya que anteriormente Hidalgo y Ignacio Allende decidieron no tomar la capital de la Nueva España, por razones muy extrañas. Se enfrentarían 40.000 insurgentes, mal armados e indisciplinados, perdiendo ante 2.000 hombres, 7.000 caballos y 12 piezas de artillería. Ocurriría su tercer y último enfrentamiento el 7 de enero de 1811, en la batalla del puente del Caderón en Jalisco. Se enfrentarían 100.000 insurgentes comandados por Miguel Hidalgo y Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasoro, contra 7.500 soldados comandados por el ya teniente general Félix María Calleja. Con la victoria realiza, se pondría fin a la insurgencia del cura Hidalgo, el Ignacio Allende, quienes serían capturados, fusilados y decapitados posteriormente. En 1813, sería nombrado virrey en sustitución de Francisco Javier Venegas. Calleja se distinguiría por su mano de hierro contra los insurgentes, teniendo una política de cero tolerancia y fusilamiento de posibles insurgentes. Su mayor triunfo ocurriría en noviembre de 1815, tras la captura y fusilamiento de Morelos. Cesaría es su reinato en 1816.